Andrea Dovizioso comenzó, como todos los italianos de su generación, en las Minimotos, donde llegó a ser uno de los protagonistas del campeonato de Italia de Pocket Bites. Compaginó las Minimotos con el motocross, otra de sus pasiones, que todavía hoy en día sigue practicando como parte de sus entrenamientos. Pero acabó dedicándose a la velocidad, primero en el campeonato de Italia de 125 y después en el europeo, donde se encontró a un piloto que iba a ser compañero suyo a lo largo de toda su carrera deportiva, Jorge Lorenzo. En esta ocasión le ganó en Moss, así estaba Jorge de enfadado y se tomó la revancha en Braga. Fue el único piloto que apretó ese año a Dovizioso. Los dos subieron a 125 y se siguieron encontrando en los podios y también en la pista. En Qatar protagonizaron la carrera más ajustada de la historia. Acabaron en la misma milésima y la victoria se la llevó Lorenzo por haber estado más tiempo delante, pero el mundial acabó siendo de Dovizioso, que ganaba su primera corona. En el 2005 los dos suben a 250, pero el primer año la cosa está dura. Stoner y Pedrosa luchan por el título y se reparten las victorias. Pero en el 2006 y 2007 la cosa cambia. Ellos son los reyes de la categoría y se reparten las victorias. Cuando no gana Giorgio, gana Dovizioso. Y cuando gana otro piloto, como en este caso Álvaro Bautista, ellos siguen estando ahí en el podio. Al final, los dos títulos se los lleva Lorenzo, pero los dos pilotos suben juntos a MotoGP. Dovizioso sobre una Honda, carreras cliente. Con esta moto consigue una regularidad asombrosa y un podio. Y Honda le abre las puertas de su equipo oficial. Con Dani y Pedrosa va a estar tres años en ese equipo, consiguiendo buenos resultados, pero solamente una victoria. Los buenos resultados de Kase y Stoner le dejan sin equipo. Y no le queda más remedio que correr con el Techtrua, con la Yamaha Satélite. Ahí pasa unas temporadas en las cuales no consigue buenos resultados. Está lejos. Pero entonces sucede algo. En el equipo Ducati, después de unas temporadas fantásticas con Kase y Stoner, consiguiendo victorias y grandes resultados, fichan a Valentino Rossi. Una moto complicada que solo le trae problemas. Caídas, malos resultados, pérdida de confianza. Y entonces, cuando Valentino decide bajarse de la Ducati, echan la vista a Dovizioso y le proponen desarrollar la moto oficial. Pero esa moto hay que cambiarla completamente y necesitan un nuevo técnico. Y fichan a Gigi Daliña, que ya había estado en derbi y que también había conseguido grandes resultados y campeonatos con Aprilia en el Mundial de Superbais. Gigi lo tiene claro. Necesita otro piloto. Ficha a Giannone y comienza una guerra. Cuando la Ducati está a punto de ganar su primer gran premio, Giannone tira a Dovizioso y al poco tiempo lo consigue. Gana su primera victoria a Dovizioso. También consigue su primer gran premio con la Ducati. Daliña sabe que tiene una moto ganadora y ficha a Jorge Lorenzo para conseguir el campeonato. La intención es que Jorge sea el que esté delante, el que gane carreras. Pero las cosas son diferentes. Dovizioso gana en Italia su primera carrera de la temporada. Repite victoria en el gran premio de Cataluña. Empieza a subir en la clasificación y llega a Austria, donde también vuelve a ganar y se sitúa muy cerca de Mar Márquez. Y en la última carrera, Silverstone repite otra vez su victoria y se coloca por primera vez en su carrera deportiva, primero de la clasificación provisional del campeonato. Si hay una cualidad que defina a Dovizioso es la astucia. Es el piloto que menos se cae y posee el récord de carreras terminadas a lo largo de su carrera deportiva. Ha fallado muy poquitas por lesiones. Dovizioso sabe muy bien medir a sus rivales y siempre gana por la mínima. De aquí a final de temporada vamos a ver una lucha titánica entre dos maneras completamente diferentes de entender este deporte. Por una parte, la astucia de Dovizioso. La mente fría, el calculador. Y por la otra, el instinto salvaje y la ambición sin medida de Mar Márquez. Pero cuidado, Dovizioso ha esperado pacientemente su momento. Ha desarrollado su moto y es un piloto que siempre enseña mucho menos de lo que sabe.